Qué lindo están los perritos, qué lindo están los perritos. Me encuentro aquí con nuestro alcalde de Nahuabo. Fuerte el aplauso para Noé, Noé, buenas noches. Buenas noches, Ale, buenas noches a ti del pueblo de Puerto Rico. Mira, Noé, me dicen que tienes el encendido de la Navidad este sábado, este sábado en Nahuabo. Cuéntame, ¿qué va a estar pasando allá? Eso es así, invitamos al pueblo de Nahuabeño, el pueblo de Puerto Rico que nos acompañe al encendido de Navidad este próximo sábado en la Plaza Pública con la diva de la canción, Ernita Nazario, con Luba y Luis Santiago. Así que vamos a encender la Navidad en Nahuabo y desearle muchas felicidades a todo nuestro pueblo. Así que esperamos a nuestros amigos, lo invitamos este sábado en la Plaza Pública. Desde las 6.30 de la tarde en adelante en la Plaza Pública. Va a estar en Nita. En Nita, eso es así, la diva de la canción. El aplauso para nuestro amigo, nuestro alcalde de Nahuabo. ¿Nos esperamos por allá? Te espero, Ale, te espero a ti y a todo tu público. Y esperamos a todo Puerto Rico por allá, que vayan a tener una vuelta por allá. Eso es así, allí lo vamos a abrazar a todos en nuestro pueblo nahuabeño. Oye, Noé, te quiero felicitar porque qué lindo está el malecón de Nahuabo. Gracias, así es donde recibimos a toda la gente que nos visita de todo Puerto Rico, uno de los lugares más visitados en todo Puerto Rico, nuestro malecón de mejor se come. Yo voy por allí cada dos domingos, yo paso por allí, voy allí donde Chuito, Chumal, o voy por allá donde mi amigo de Maquito, donde Tony, se come espectacular allá en el malecón, en Nahuabo. Eso es así, así que esperamos también a todo el pueblo de Puerto Rico que siga visitando nuestro pueblo. Y gracias por participar en nuestro municipio de Nahuabo, Ciudad de los Enchumbados. El aplauso por el alcalde de Nahuabo, gracias, Noé, pasa por ahí. Y Noé, yo me voy contigo, vengo contigo ya mismo porque ahora voy a jugar con personas en su casa por 500 dólares en el 21. Gracias, Noé, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, mis amigos, mira lo que vamos a hacer. Hemos limpiado la línea, ah, vamos a jugar por 200, hoy vamos a jugar por 200 dólares, vamos a jugar por 200 dólares. Limpiamos la línea y llamamos rápido, 641-2178, 641-2178, 687-641-2178, por 200 dólares. Limpiamos la línea y la primera llamada que entre tiene la oportunidad de jugar con nosotros por 200 dólares en el 21. Hola, Víctor Rodríguez, Puerto Rico gana. ¡Huepa, Víctor! Sí. Mira, Víctor, ¿de qué pueblo es usted, mi amigo? De Bayamón. De Bayamón. Mi amigo Víctor de Bayamón, escucha bien, como la llamada entró ahora mismo, lo estamos haciendo así para que sea más justo para todo el mundo, que sea en el momento. Porque si no hay llamadas que están esperando desde las 9 de la mañana, llamando a... Yo estoy llamando. Ok, pues la llamada de usted tuvo suerte porque entró en el momento. Gracias a Dios. Entró, qué bueno. Mi amigo, vamos a jugar por 200 dólares. Y lo más importante es que usted no enganche, ¿está bien? Porque no tenemos los datos de usted. Si usted gana o pierda, no enganche porque necesitamos los datos de usted, ¿está bien? Vamos. Ok, mi amigo, Stephanie, ha barajeado aquí las cartas. ¿De cuál de estas tres usted quiere jugar? ¿Con cuál empezamos? La mía... Con la del medio. La del medio, la del medio arriba. Muy bien, la del medio arriba. Eso es. Muy bien. Para que sea más justo, para que todo el mundo vea que nosotros estamos... Es más, divídelo otra vez. Barajéalo otra vez, barajéalo otra vez. Barajéalo ahí, Stephanie. Ahí, barajéalo como tú quieras, barajéalo. Mezclarlo. Ahí está, mezclarlo. Ahí, como tú quieras. Ponle arriba, abajo, arriba, abajo. Le das dos vueltas. Arriba. Ok, ahí está. Prendí en la pega. Stephanie, no busco un trabajo en casinos. Nunca. Pero nunca. Ok, ahora divídelo en tres. Divídelo en tres. Ok. Sí. Ok, mi amigo. Lo barajemos para que sea más justo y para que todo el mundo vea que las cartas realmente no sabemos dónde están. ¿Cuál de usted quiere? ¿Qué paquete usted quiere? ¿El de Stephanie, el mío o el del medio? El del medio. Ok, el del medio. Vamos arriba otra vez. Ok. Ahora sí. Mi amigo, primera carta para usted, el 21, por 200 dólares en tres. Dos, dos, uno. Es un ocho. Vamos bien. Vamos bien. Segunda carta para mi amigo. Por 200 dólares en tres. Dos, uno. Tiene 18. Le pregunto, mi amigo, ¿usted se quiere quedar en 18 o quiere pedir una carta más? Me quedo. ¿Te queda? Yo me imaginé que tú ibas a decir, me quedo. Mi amigo de Bayamón. Primera carta para Alex y Jay. Primera carta para Alex y Jay, para mi amigo de Bayamón. Que voy a estar allá también en las fiestas también de Bayamón con mi alcalde. Ok. Gracias. Vamos a ver. Primera carta para Alex y Jay lo es un nueve. Oh, 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 oh. Segunda carta para Alex y Jay por 200 dólares. Lo es un, un, un. Oh. La llamada del viernes, estos 200, yo lo voy a acumular. La llamada de este viernes son 400. Mi amigo, gracias por participar. Gracias, mi amigo, por participar de Bayamón. Vamos para el Sábelo, todo por 10 mil dólares, señoras y señores. Dímelo, Jay. El nuevo Sábelo, todo 10 mil dólares en efectivo cash aquí en Puerto Rico. Gana. Buenas noches, Arelis. Buenas noches, Alex. Y por aquí tengo a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Alex. Mira, vamos a comenzar. Pero antes, ¿con qué usted anda? Ando con mi, esto, la mamá de mis hijos y mi suegro. La mamá de tus hijos y tu suegro. Mi suegro. Ok. Que se levante la mamá de los hijos. ¿Dónde está? Ven para acá un momentito. Ven acá. Ven acá rapidito aquí. ¿Cuántos años lleva de estar conviviendo con ella? Llevo ya, voy para 18 años ya. Conviviendo, muy bien, muy bien. Venga para acá, déjame traerle a mi amiga aquí para que le dé suerte. Ahí viene nuestra amiga. Ahí está. Venga para acá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Arelis. Dame un segundito. Ven acá. ¿Cómo está? ¿Está bien? Silla. Ven acá. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto tiempo lleva ya de, 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 que están conviviendo, pero de, de, de estar con este caballero que está ahí? 17 años. 17 años. Mira, es que, préstame una silla, la silla que está ahí, el, el, rápido, el nene. ¿Dónde está el nene ahí? Es que lo que pasa es que mi amigo, usted sabe que, 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 que mi amigo, ustedes son de juncos, ¿verdad? Sí. Ustedes son de juncos. Entonces, es que te tengo que sentar por aquí, espérate. Siéntate aquí, mi amor. Siéntate aquí, por favor. Siéntate. Tú le tienes que decir algo a tu, a tu compañera de, de tantos años. Tienes 17 años con, con ella. Es correcto. Ya para el 23 de junio del 2020 cumplimos ya 18 años, si yo lo permite. 18 años. Sí. Eh, tú en esta noche le tienes que decir algo a, a ella. Sí. Pero díselo, díselo arrodillado. Maestro, póngame una música. Bonita ahí. Primeramente, le doy gracias a Dios y al programa Puerto Rico Gana. Yo le doy gracias a Dios por, pues, por ponerte en mi vida. Esto, tú has hecho muchos cambios en mí. Esto, y nada, mi amor, creo que tú, quiero, pues, decirte lo mucho que te amo y si deseas casarte conmigo. ¿Qué? La pregunta, para irme una pausa. ¿Sí o no? Sí. Que vivan los nuevos, aposos. Se van a casar. Se van a casar. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Un besito ahí, un besito ahí. Guau. 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 Guau.